hola amigos hoy vamos a ver un animal espectacular no es muy acostumbrado verlo estamos hablando del colobus huereza el huereza avicinio o colobus oriental negro y blanco es una especie de primate catarino de la familia sercopitesidae se encuentra desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altitud en los bosques secos y húmedos y en las praderas arboladas de áfrica oriental y central desde etiopía y tanzania hasta zambia chad y nigeria descripción es el más grande entre los colobos alcanza una longitud de 45 a 72 centímetros más la cola que tiene entre 52 y hasta 82 centímetros de largo los machos son mayores y pesan 13 a 14 5 kilogramos mientras que las hembras alcanzan apenas 5 a 8 kilogramos su manto es negro y blanco fuertemente concentrado contrastados la coloración principal es negra el contorno de la cara el pecho los hombros y la cola son blancos a veces con pelambres largos a manera de abrigos con forma de un y una bola en la cola aunque la extensión del blanco de ésta depende de la subespecie como para todos los colobos de la desaparición del pulgar es una adaptación al modo de vida arboricola comportamiento es diurno y permanece generalmente en los árboles aunque en las regiones poco boscosas a veces baja el suelo hace turnos con los otros miembros de su grupo para dormir en las noches para poder vigilar a los depredadores como águilas leopardos o chimpancés forman grupos territoriales de 8 a 15 individuos constituidos en torno a un mancho adulto sus hembras y sus crías sus hembras y sus crías los machos al madurar deben abandonar su grupo de nacimiento y luchar entre ellos para asegurar la posición de un harén su fuerte instinto territorial lleva a cada grupo a defender 10 a 12 10 a 20 hectáreas mediante gritos agitación demostrativa y desnecesarios mediante violencia aunque eso no impide que varios grupos compartan la misma fuente de agua alimentación estrictamente vegetariano y las hojas nuevas constituyen la parte fundamental de su alimentación los frutos son la tercera parte de su alimento en menor medida consumen también hojas maduras y brotes posee un estómago de cuatro cámaras en el lugar de las dos superiores cámaras que de fermentación gracias a bacterias especiales para la digestión de las células solo después de que la comida transita primero por allí va a los estómagos inferiores a donde continúa para ser digerida este sistema de digestión representa una adaptación al consumo de hojas pobres en sustancias nutritivas y permite digerirlas al desintoxicar compuestos secundarios como la estricina los taninos los alcaloides para comer se sienta sobre una rama grande y agarra y atrae ramas pequeñas con las manos a veces un grupo pasa días enteros en un mismo árbol muy bien hasta aquí fue todo amigos si te gustó ponle me gusta y suscríbete te espero el siguiente vídeo no faltes hola amigos hoy vamos a ver un animal espectacular no es muy acostumbrado verlo estamos hablando del